El río San Pedro Mesquital nace cerca de la ciudad de Durango y recorre más de 500 kilómetros en su viaje hacia el mar. Su cuenca, es decir, el territorio cuyas aguas escurren para formar su corriente, atraviesa la Sierra Madre Occidental y desemboca en el Pacífico, creando uno de los humedales más ricos en biodiversidad del continente. Marismas Nacionales En la parte baja de la cuenca, los aportes de agua dulce y salada han formado el manglar más extenso del Pacífico mexicano, hoy en día en un frágil equilibrio. Desde los años 70 se han perdido unas 20.000 hectáreas de manglar. Si esta degradación continúa, las consecuencias pueden ser irreversibles para el entorno y para las economías locales. El río es un regalo de la naturaleza, un río que fluye desde siempre, que nos ofrece agua limpia para nuestras actividades básicas y hoy es la base de nuestro bienestar y desarrollo. Pueblos y ciudades se sitúan en sus orillas y hasta las calles están hechas con sus piedras. También nuestra artesanía está ligada al río, así como nuestra cultura y tradiciones. Era la forma de vida, el ir al río, el ir a bañarse, era algo muy común para nosotros de niños. Ahora para ir al río vas a una zona muy retirada, que no tiene un acceso apropiado, antes era muy fácil. Para nosotros es vida, retomar eso, volver a encontrar los nacimientos de agua caliente que ahora están escondidos, sería maravilloso. Estamos en la Cuenca Baja del San Pedro Mezquital, acompañando al río en su viaje desde las montañas hasta el mar. Vamos a descubrir su importancia en nuestras vidas. En Nayarit es donde el San Pedro es más caudaloso gracias a los arroyos que vienen de la sierra y a la gran cantidad de lluvia que cae en esta región. Este cerro se llama Musatena y es el centro ceremonial en el cual aquí acuden todos los coras y huicholes de toda la zona serrana. Y bueno, se pudiera dar a conocer lo que es la cultura, dar a conocer lo que son las costumbres y tradiciones de los grupos indígenas y conocer un poco más de ello. Por ahí tenemos entendido que se va a construir una presa sobre este río y la verdad pues no, no nos conviene. No nos conviene porque, pues a lo mejor al momento de cerrar las compuertas va a haber poca fluidez del río, a lo mejor se nos seca el agua y entonces sí, a dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir a traer agua cuando se nos acabe. Interesante pregunta. Si se quedaran sin agua, los habitantes de la cuenca del río San Pedro seguramente emigrarían a otras cuencas, quizás también amenazadas, a los suburbios de la ciudad o cruzarían la frontera. El agua es fundamental en todas las actividades productivas. Es una maravilla el río San Pedro. Podemos explotarlo, podemos hacer grandes beneficios del río, grandes beneficios para el turismo, grandes beneficios para la agricultura, para que haya, que se mueva mucha economía. Para casi todo dependemos del agua. Como media vida, como media vida para el campesino del río. Todos los años, el río crece y nutre sus orillas cambiantes, creando fértiles tierras de cultivo. Sin estas crecidas, las riberas serían cada vez más pobres. Del río San Pedro obtenemos recursos como la pesca, que se practica en toda la cuenca. Algunas especies son muy apreciadas, como el cauque, que se encuentra escondido entre las rocas. En Ruiz, el canal de la margen derecha deriva tanta agua, que a partir de aquí, en la época seca, el río casi no fluye hasta la llegada de las lluvias. Es el único río que llega hasta allá, hasta el mar. Y esta agua, pues ya la ocupamos para regar aquí, para estas tierras y para este lado, donde no hay agua. Agricultores, pescadores y ganaderos comparten un recurso natural limitado, el agua del río. Cerca del mar, el camarón es sustento de muchas familias y la base de una economía que depende también de los aportes del río. El camarón de estero se cría solo, ese es natural. No lo alimenta nadie, se alimenta solo. El paisaje cambia, el cauce se ramifica y se pierde. Llegamos a marismas nacionales. La rica mezcla entre agua dulce y salada alimenta al camarón de estero. Aquí, el camarón se captura por la noche. El mar, su función la hace que se mete su agua hasta donde está el río. Entonces, para nosotros es más fuerte el mar que el río. Pero las dos aguas nos sirven, ¿por qué? Porque eso le sirve al pescado para poderse desarrollar. Poderse desarrollar y poder incrementar sus especies que tenemos dentro de los esteros y lagunas. En el corazón de marismas nacionales, la isla de Mezcaltitán es famosa por su historia y sus tradiciones. Esta pequeña isla atrae visitantes de todo el mundo. La leyenda identifica la mítica Aztlán con Mezcaltitán. Se dice que de allí salieron los aztecas en su migración hacia México-Tenochtitlán. En Boca de Camichín, donde el río se une al mar, la mezcla de agua dulce y salada también determina el ciclo de vida del ostión. nos trae mucho beneficio. Ya sea, nos apoya para el cultivo de ostión, nos baja el camarón, nos baja el chacal, que le dicen moya, y sobre del río baja una especie que le nombramos nosotros aquí puyeque. El puyeque baja cada año y se va hasta la boca del mar y hace que los pescados del mar entren al estero y nosotros podemos pescarlos, ¿verdad? Y es nuestro ciclo de vida de aquí mismo de los lugareños. La riqueza de marismas nacionales está muy ligada al manglar. Entre sus raíces se esconden multitud de organismos adaptados a los flujos del río y de las mareas. Aquí viven y se refugian muchas de las especies que sustentan nuestra economía. Además, el manglar es una defensa contra los embates del mar y los huracanes. Pero no está libre de amenazas. El manglar depende del agua de la cuenca. Del río se extrae agua para regar, dejando su cauce casi seco en algunas épocas del año. También la contaminación provoca graves problemas. Ha tenido un gran impacto por cuestiones de descargas de granjas camaroneras, por un lado, descargas de aguas residuales urbanas que van descargando gran cantidad de materia orgánica directamente al río. Todo esto afecta finalmente a la salud del manglar, pues lo que ocurre aguas arriba repercute en la parte baja de la cuenca, donde además la apertura artificial de bocas al mar y otras infraestructuras han modificado gravemente el equilibrio hidrológico de la zona. La cuenca funciona como un gran organismo vivo. Al dañar una de sus partes afectamos a la totalidad, incluyendo a sus habitantes. En nuestras manos está proteger marismas nacionales, un lugar de importancia mundial. En invierno, unas 100.000 aves llegan a la zona procedentes del norte y conviven temporalmente con la gran variedad de especies que habitan aquí todo el año. La cuenca del San Pedro Mezquital es una de las más ricas de México y aún disfruta de una naturaleza que ofrece muchas posibilidades gracias al agua. Al obtener el lugareño un beneficio económico que redunde en la comunidad, van ellos a tratar de proteger las aves. ¿Cómo? No permitiendo que las capturen para enjaularlas, no permitiendo que las envenenen y no permitiendo que sus familiares las maten para comérselas. El río está vivo porque fluye y de esta manera nos ofrece su agua. si se la quitamos desaparecerá y con él toda su riqueza. Todos compartimos el mismo río y todos debemos cuidarlo. Desde las montañas hasta el mar, los que vivimos en la cuenca del río San Pedro Mezquital estamos a tiempo de conservarla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!